... ... Esta es la recogida de la basura en Zahara... ...en la Sierra de Cádiz... ...dos días a la semana toca envases, como hoy... ...uno, papel y cartón... ...y otro, la fracción resto... ...pañales e higiénico se retira a diario... ...y la fracción orgánica... ...hasta cuatro días en verano por el calor... ...toca aprenderse el calendario. La verdad que sí, al principio un poquito... ...tantos cubos, separarlos todos... ...que si la casa, también tenemos una casa que es pequeña... ...la verdad que nos costó un poquito de trabajo... ...y acostumbrarnos también, que día esto, que día lo otro... ...pero vamos, ya después, al cabo del tiempo... ...pues se hace normal... ...una cosa ya normal, ya te acostumbras". La casuística de la basura es tan variada... ...que no es tan sencillo acertar... ...la bolsa amarilla de Coenves... ...es la más complicada de separar... ...los plásticos, latas y envases... ...sólo se aceptan según qué casos... ...pero diferenciar, es esencial para aumentar... ...su aprovechamiento con un reciclado eficiente... ...en Zahara, ya no hay que llevar la basura al contenedor... ...se recoge puerta a puerta... ...los contenedores, eran un obstáculo... ...en las calles estrechas o empinadas... ...han quedado los de emergencia, las salidas del pueblo... ...se ha comenzado repartiendo bolsas translúcidas... ...para verificar una correcta separación... ...lo vemos en otra localidad... ...Torre Aláquime... ...si algún día hay un despiste... ...te lo recuerdan con una pegatina. Hola, buenos días... Buenos días... ...para indicarle que hoy tocaba envase... ...y está equivocado usted hoy... ...para que a poquito a poco vayamos mejorando todo... ...tanto el servicio como los ciudadanos, ¿vale? Mira, a este le han dejado la pegatina... ...en la puerta pegada, la verdad que sí que te fías, ¿eh? La gente más mayor se adapta poco a poco. La gente mayor de tener que separar a lo mejor... ...los tomates fritos que se le ha caducado... ...del tetabrí en un lado, el otro por otro lado... ...pero vamos, que yo creo que se acostumbrará a todo el mundo. Yo lo llevo bastante bien, mi madre no lo lleva tan bien... ...a ella tengo que... ...muchas veces ponerme... ...no mamá, esto no lo he hecho aquí, claro... ...a lo mejor se come un yogur... ...pues instintivamente tira el yogur a la basura... ...y claro, hay que poner una parte del orgánico... ...o si te ha quedado algún restito de comida en un sitio... ...ella lo lleva regular. Yo tengo aquí vecinos que tienen el papel... ...donde viene el lunes, orgánicas, martes, papel y cartón... ...lo tienen pegado en la mesa... ...en la mesa donde comen, debajo del cristal... ...lo tienen ahí los pobres. Hombre, los críos yo creo que son los que mejor responden... ...creo yo, y los jóvenes. Aquí radica buena parte de la estrategia... ...educar desde niños. Mi hija es la que me ha enseñado a mí... ...porque yo tampoco estaba acostumbrada... ...ella siempre ha llevado un control estricto de su... ...pero eso es de muy jovencita. Con este sistema pues nos viene estupendamente... ...que lo recojan aquí en la puerta y todo. La recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos... ...se está implantando en los 19 municipios... ...de la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Servirá para producir compost de calidad para uso agrícola... ...y significa una reducción de las emisiones de metano... ...en los vertederos. Para efectuar compostaje de calidad... ...es importante que los restos orgánicos vengan puros... ...es decir, exentos de impropios de las otras fracciones. Básica es la empresa pública que gestiona los residuos. La orgánica va en un contenedor pequeño marrón... ...y donde solamente va orgánica... ...lo que es el resto de comida... ...lo que es lo que nos sobra es la comida... ...bien pescado, bien fruta... ...la servilletita que es de limpiarnos la boca... ...y nada más. El proyecto de economía circular... ...que van a llevar a cabo los municipios de la Sierra de Cádiz... ...significará una reducción neta de impactos al medio... ...y ahorro de recursos. La experiencia piloto se inició hace un año en Zahara de la Sierra. Ha costado al principio, no te voy a engañar... ...nos voy a decir que ha sido fácil... ...porque tenemos una población mayor... ...y evidentemente el cambio del sistema... ...de la noche a la mañana... ...pues cualquier tipo de cambio... ...trae alguna complejidad, trae dudas... ...pero un año después te puedo asegurar... ...que está absolutamente implantado... ...que nos hemos acostumbrado al sistema... ...estamos muy contentos... ...con lo que se está haciendo en Zahara... ...y bueno, sobre todo una labor pedagógica diaria... ...que desde el Ayuntamiento, desde la empresa básica... ...se hace para que el ciudadano entienda... ...la importancia de reciclar y de reciclar bien. El resultado final que ya tenemos aquí... ...este compote de calidad. Con el impulso del puerta a puerta... ...se ha comprobado además un importante aumento... ...de las otras fracciones reciclables... ...las ya clásicas, envases, papel y vidrio... ...todo ello en consecuencia... ...ha supuesto una exitosa y considerable reducción... ...en casi un tercio de la fracción resto... ...lo que no se recicla. Aquí por ejemplo en Zahara... ...se cogía 2.000, 2.200, 2.300, 2.100... ...diario, gracias a la labor de los ciudadanos... ...se ha quedado en 400 kilos, eh... ...400 kilos, o sea, brutal... ...ha pegado un bajón enorme... ...y eso ha conllevado a que... ...el camión antes iba a la planta de oro era vaciado... ...y ya no va, va cada tres días. Hay una cosa muy curiosa... ...el hecho ahora que viene el invierno... ...y viene el frío, esos días complicados... ...el hecho de no tener que destazarte... ...al contenedor y la comodidad de sacar la basura... ...a la puerta de tu casa en zapatillas... ...te da esa ventaja, esa propia comodidad... ...y luego sentirse bien con lo que uno está haciendo... ...ayudando al planeta, ayudando al medio ambiente... ...a la hora de separar mucho más... ...y las cifras hablan por sí solas, ¿no?... ...hablamos de un incremento espectacular... ...de las cifras de reciclado... ...lo cual, es la prueba rotunda y objetiva... ...de que el sistema está funcionando muy bien en Sahara. Con la experiencia ya adquirida... ...en el primer trimestre del año entrante, 2021... ...está previsto que se sumen... ...Olvera, Setenil de las Bodegas... ...Grazalema, El Bosque, Algar y Villaluenga del Rosario... ...y luego llegará a los demás municipios de la Mancomunidad... ...en total, unos 120.000 habitantes. El cambio de modelo en la gestión de residuos... ...asume una antigua reivindicación ecologista... ...no deslocalizar los tratamientos... ...para ello está proyectada una gran planta mancomunada... ...de compostaje en el municipio de Villamartín... ...con una inversión de 11 millones de euros... ...se encuentra en licitación... ...y se espera que culmine su primera fase en 2022. Separando con los habituales contenedores... ...¿qué ocurre?... ...que actualmente... ...todo ello sale de la comarca... ...¿qué pretende el proyecto de economía circular... ...de la Sierra de Cádiz... ...en efecto la implantación de plantas... ...aquí en la sierra... ...que traten, bueno pues... ...todas y cada una de las distintas fracciones... ...y que al final la fracción resto sea mínima... ...y que bueno, y que esos recursos al final... ...se puedan acabar implementando también... ...como recursos que se traduzcan eso... ...fondamentalmente en la generación de empleo... ...y esa nueva conciencia medioambiental". La denominada Inversión Territorial Integrada, ITI... ...es una solución ideada por la Unión Europea... ...que permite utilizar todos los recursos y estrategias disponibles... ...en una única zona geográfica... ...para impulsar el tejido productivo de la provincia... ...Cádiz tiene destinados 2.329 millones de euros... ...de los que la Junta de Andalucía gestiona el 60%... ...el pasado marzo, la Consejería de Agricultura... ...destinó a este proyecto los primeros 9 millones. El proyecto de Economía Circular Sierra de Cádiz... ...es uno de los proyectos emblemas, una de las niñas bonitas... ...ahora mismo de la Consejería... ...junto con el anteproyecto de Ley de Economía Circular... ...cuya tramitación acaba de dar comienzo... ...el anteproyecto de Ley establece el marco normativo... ...y el proyecto de Economía Circular... ...ya materializa todos los principios que se proponen en la ley... ...el proyecto en sí, consiste... ...el espíritu del proyecto es que los residuos... ...que se generan en la sierra, se queden en la sierra... ...aplicando el principio de Economía Circular. Reciclar con eficiencia, reaprovechar materias primas... ...es parte fundamental de la Economía Circular... ...los restos biológicos, suponen de media... ...el 40% de la basura... ...la recogida selectiva de la fracción orgánica... ...será obligatoria en toda la Unión Europea... ...antes del fin de 2023... ...conseguirlo en las grandes ciudades... ...plantea un gran reto... ...los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...ya han empezado.